Sí, es mi conciencia ¿Quieres que he hecho una mano? ¿Vale? ¿Adónde? Es para que te veas loco en el Face ¡Vas jodido! Aquí también necesitan ¿Eh? No Me riñen porque estoy grabando Voy a dejar de grabar en este momento porque el reportero bibliográfico se encuentra bajo el fuego enemigo y vamos a dar cobertura aquí a Nano ¡Vamos! 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 ¡Copi, fuera de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!